Ya no siento que se me ahoga la gloria, me encuentro cansado de llorar. Ya no importa más que la ley, y no quiero de esa fuerza a la encampada, volaré por las estrellas una a una, en el brillo de toda la ilumina. Me diría, solo que toda mi fortuna, me gusta un rayo perdido en alta. Si sabe que como te vale, si sabe que como te sirve. Si sabe que como te sirve, si sabe que como te sirve. Si sabe que como te sirve, si sabe que como te sirve. Si sabe que como te sirve, si sabe que como te sirve. Ahora siento que llegó el día Que tengo ganas de vivir De acabeza lo mudo y ruina Y aunque pase el tiempo Están ahí Es lo que crees Todo lo remuevo Sin miedo a la tragedia Volver de mí Llegarle a la vida Todo el fuego Es sustancia Y tu ganas de vivir Si sabes que no Me manejé Y sabes que no Yo sí me manejé 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 Yo sí me manejé